Vamos a presentar el barrio de Albaicín. Se comenzó a poblar en época íbera y existió poblamiento disperso romano. No hay datos de asentamiento islámico anterior a la llegada de los barébaras sirias, por lo que se supone que la ciudad se abandonó desde el final del Imperio Romano hasta la fundación del Reino Cidí, que fue cuando se rodeó de murallas. Lo cierto es que Albaicín significa siempre barrio en altura, desvinculado con el resto de la población de la ciudad. Antes de la conquista musulmana de la península ibérica, en lo que hoy es Granada existían tres pequeñas poblaciones. Constituye uno de los núcleos de la Granada musulmana, junto a la Alhambra, el Realejo, el Arrabal y Vip Arrambla. Esas tres poblaciones eran Iliberi, Castilla y Garnata. Rosa María López nació el 14 de enero de 1981 y es de Española, en Granada. Y es una cantante española.